Aquí de vuelta, recordarle que deben entrar a lunatv.do, atención, lunatv.do para que participen en la rifa del televisor de 53 pulgadas, es fácil, mírelo ahí, es fácil, es un portal con todas las informaciones actualizadas, entre ahora, mírelo ahí, Smart TV 4K 53 pulgadas, en ese formulario deja los datos que se piden, lo envía y ya está participando. Esos datos son manejados de manera confidencial. Así es. Usted va a participar, entramos esos datos en una tómbola y posiblemente será un ganador o ganadora de un televisor de 53 pulgadas. Y a los amigos televidentes, yo quiero que me sigan en mi cuenta de Instagram, Yamira Taveras, por favor, ahí en Instagram, síganme, síganme, que yo quiero sumar seguidores. Así es, miren, compañeros. Mi hermano David, nuestra compañera Yamira Taveras daba la primicia de que hoy el excelentísimo señor presidente de la República... Solamente usted así, ni el presentador le dice ya así. ¿Ah? Ya ni el presentador le dice, el señor excelentísimo presidente, ya ni el presentador le dice así. Yamira dijo anoche de que el señor presidente de la República, Luis Abinader, visitaría hoy a los mineros que quedaron atrapados allá en el Cerro de Maimón. Y así fue. Tenemos el video donde el presidente habla con los mineros, una conversación muy amena. Le dijo que, bueno, que sea él en el video, si está preparado, señor director, para que ustedes se enteren. Estamos aquí apoyándolos con todo lo que podemos, junto con la empresa Cormidón, a ver cuándo sacamos lo antes posible a ustedes. ¿Se siente bien allá? Sí, sí, nos han mostrado ese apoyo desde el primer día y eso nos mantiene a nosotros felices. Gracias a Dios porque en ningún momento han dejado de trabajar y gracias a Dios que ellos operan con nosotros. Estamos trabajando y buscando alternativas para estar allá lo antes posible, estar con Midón, y nosotros le estamos apoyando al gobierno dominicano en todo lo necesario. Lo importante es que tengan fe, que se mantengan fuertes, y yo pienso que según lo que he visto aquí, que se va a hacer muy exitoso. Están todas tus familias también esperando, todos tus amigos, tus compañeros, y te puedo decir que también el pueblo dominicano ha estado muy atento con la solidaridad que nos caracteriza, ha estado muy atento también a ustedes. Estamos felices de escuchar que están todos ustedes por ahí. Y a usted, el presidente, que aunque no lo he visto personalmente, ya uno se siente famoso e importante porque la verdad que no sea así que usted haya venido, se ha desocupado de cosas importantes para la verdad que los ciudadanos de ese apoyo, se siente bien, 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 Henry. Y cuando ustedes salgan, tengo un compromiso de que tú y Carlos vayan allá al Palacio Nacional, que los voy a recibir allá y van a estar con toda la familia. Así que esperen eso para que en los próximos días estén en el Palacio Nacional. Un abrazo con Dios, con mucha esperanza, con mucha fe, nos veremos pronto. Así que fortaleza, la fortaleza que hayan tenido. Ok, ok, muchas gracias, señor presidente. Y eso creo que en Colombia venían, por allá estaré con yo, el colombiano más chimba, el dominicano más déficitado. El plan que diseñamos el domingo en la mañana, lo pusimos a ejecución de inmediato, tenía tres partes importantes. Número uno era conectarse con ellos, a través de unas perforaciones para suministrarles los alimentos, suministrarles medicamentos, que eso lo logramos en tiempo récord. El lunes a las 12, el mediodía, ya ellos estaban comunicados con nosotros y tenían ya los servicios. Tenemos una segunda perforación, también para suministrarles agua fresca, para que ellos puedan asearse, y lo están haciendo. Ya le entramos un teléfono para que ellos puedan jugar ahí, hacer alguna actividad de recreación, y obviamente tenemos radio de comunicación, que fue por donde el presidente conversó con ellos. Les reitero que en un momento de esta magnitud no se tiene un día fijo. Ustedes preguntan, ¿qué días? No. Nosotros estamos trabajando 24 horas al día, todos los días, y vamos avanzando. Estamos haciendo todo lo que está humanamente posible en estos momentos, para poder rescatarlo de la forma más rápida, pero también al mismo tiempo la más segura, tanto para ellos como para los rescatistas. Como dijimos anteriormente, tenemos un equipo solamente en el área de rescate de alrededor de unas 70 personas que están trabajando durante 24 horas. A todos dominicanos, o ciudadanos que estén aquí, que estén en riesgo, nosotros tenemos. Si podemos salvarlo, vamos a hacer todo lo posible. Por salvarlo, y todo el esfuerzo del gobierno, sea en una mina, sea en un campo, donde sea, dar el ejemplo de lograr. Ahí está el presidente de la república. La bondad hecha persona. Ese señor estuvo ahí a las 9 de la mañana. Fácilmente lo muda. Dios no lo entiende. No, porque usted cuando uno quiere alabar al presidente por las cosas tan buenas que hace. Eso es lo que hace un presidente, eso no es ninguna bondad. No, no, eso es un ejemplo. Esas son exposiciones que él debe tomar para salvaguardar la vida de los ciudadanos. Es que yo no he visto esas bondades en otros presidentes en casos similares. Bueno, yo te voy a decir algo. El acercamiento que ha tenido el presidente de la república, Luis Abinader, en situaciones... Catastróficas. Exacto, de desastres así en la sociedad. Ha sido increíble, muy humano, cosa que sí lo voy a decir. Yo nunca, o no voy a decir nunca, porque no se puede tampoco globalizar. Pero no recuerdo haber visto a Danilo Medina. Yo recuerdo un incendio que hubo en Santo Domingo, donde murieron creo que más de 20 personas. ¿Te recuerdas? Sí, recuerdo. Y ahí estuvieron... No, ahí no estuvo el presidente de la república. No voy a decir el presidente, no recuerdo que haya estado el presidente. Y fue una tragedia, fue una gran tragedia para el pueblo dominicano. Que la gente criticó. Y yo esperaba que el presidente, al día siguiente, porque eso ocurrió ya creo que al final de la tarde... Eso fue en una fábrica de plásticos. De plásticos, perdón. Exactamente. Y yo esperaba que el presidente de la república en ese momento llegara al lugar... En el centro de la capital. ...para solidarizarse, porque fue una gran tragedia. Y el último presidente que dio esa acción fue a... No lo hizo. ...a Leonel Fernández, cuando la tragedia de Rafay, cuando soltaron la presa. ¿Ustedes recuerdan? Sí, sí, sí. Yo vi a Leonel Fernández con botas en el sector de Rafay, metido en el agua, hablando con la gente. Lo recuerdo como ahora, pero no tengo fresca en la memoria ninguna situación donde Danilo Medina haya estado de cerca. Danilo vino aquí cuando se desbordó, cuando hubo el problema del desbordamiento del río aquí en esas comunidades bajas de Santiago. Ah, ok. En Baracoa, La Joya, en La Tabacalera y esa parte. No, no, pero no fue ahí. Fue cuando un ciclón o un tornado que azotó, medio un tornado que azotó, que fue como por el barrio Duarte, por esa... Danilo vino, yo lo vi, yo estuve ahí. El caso es que eso es lo que deben hacer los presidentes, estar al lado del pueblo cuando el pueblo sufre. Eso es así de sencillo, no hay que ser muy erudito ni para entender esa vaina, no es de que la bondad, para eso que le pagamos. Para eso está. Es un servidor público el presidente. Hablaba usted anoche de que ya en esa mina habían ocurrido otros hechos lamentables. Los moradores de esa comunidad están ya que no aguantan más y dicen que si le pasa algo, si muere uno de esos dos que están ahí, de esos dos que quedaron atrapados, van a hacer todo lo posible para impedir de que esa mina siga operando en esa zona, porque ya no soportan más. Bueno, y esa mina que viene con una fama rarísima, tuvo problemas de dos fallecidos atrapados también en los Haitises en el 2019, luego en esta misma mina, ahí en Bonao, un ciudadano haitiano falleció, otro accidente. Bueno, el caso es que vamos a seguir orando. Porque los protocolos no se cumplen. Parece. Bueno, lo importante es que... Hablar también, escúchame, Arelis, que Luis habló ahí en el video de que van a trasladar... La tuneladora, la tuneladora. La tuneladora desde la capital hacia ahí y es la mejor forma porque, oígame, son 5 mil toneladas que eso tomaría, David dijo que dos semanas, para mí que más, por el espacio de tiempo que tienen para poder ir quitando de aquí, quitando de allá, evitando que algo pueda causar efectos mayores, un derrumbe. Entonces, con esta tuneladora, pues, será más fácil porque, o sea, que va por debajo. Y podrá ser túneles por los lados. Por los lados, exactamente. No sabemos exactamente cuál es el método que van a utilizar, pero esa es la tuneladora del metro en la capital. Que ya el presidente autorizó su traslado y los técnicos e ingenieros están diseñando cómo van a utilizarla para poder extraer a esos muchachos con seguridad, que es lo más importante. Pues decía la joven que hablaba, queremos extraerlo, pero no poner en peligro. Sus vidas. Ahí se está trabajando 24 horas, unos 70 rescatistas, 70 rescatistas están trabajando ahí, aparte de los técnicos e ingenieros. Así es. Porque son 5 mil toneladas de roca. Oh, mi hermano. De roca. No es fácil. Hay que dar gracias a Dios. Con el poder de Dios. Mire lo que es una tuneladora. Con el poder de Dios. Esa es una tuneladora para hacer los túneles. Esa es la tuneladora, sí. Y todos los esfuerzos de este equipo humano que está trabajando, sabemos que estos jóvenes van a regresar sanos y salvos. Sí, con Dios. Tenemos la esperanza en Dios que así será.